Estoy enamorado de una linda morenita de los grandes que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos me he peinado aquel amor Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el de estar tu clavel Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el de estar de un clavel Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el de estar tu clavel Dulce, como el de estar tu clavel Dulce, como el de estar tu clavel Estoy enamorado de una linda morenita de los grandes que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos me he imprenado aquel amor Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el de estar tu clavel 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 Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el netaño un clavel Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el netaño un clavel